Música No pues yo estoy muy feliz, estoy muy orgulloso de estar en este proyecto tan lindo, creo que desde el primer momento cuando lo leí me di cuenta que es una historia de amor de las que uno se ve todas las noches y quiere seguir pegado, creo que RCN le aposto muy bien a esta historia es para volver a creer en la reconciliación, en el perdón, en el amor, es un proyecto muy bonito y la verdad estoy muy orgulloso de estar aquí. Ha sido una unión entre los directores, la productora, los escritores y los compañeros para poder construir y una persona muy importante que es Albertico Rodríguez, que es el coach de actuación de la serie creo que ha habido un consenso para poder lograr algo donde cada vez que ese personaje habla si está diciendo la mentira más grande para todo el mundo es verdad y es muy peligroso porque a medida que lo vas viendo te confundes si es cierto lo que tipo está diciendo o no, aquí hasta ahora comienza pero a medida que avanza es doloroso, poderoso, fuerte, es un gran invalidador, un gran manipulador y lo hicimos pues a conciencia, con mucha sinceridad. Estoy tan emocionado que incluso se me aguan los ojos, hace mucho rato no he estado en un lanzamiento tan excitante, tan esperado como esta novela Ana de Nadie, tengo un personaje maravilloso que me ha sacado un poco del cajón de los personajes bandidos, hago un personaje el cual cualquier mujer desearía tener a su lado, es un hombre bueno, es un hombre íntegro, es un hombre impecable en el amor y sé que muchos hombres van a sentir envidia de este personaje porque muchos no se atreven a ser como es Benjamín. Bueno, Florencia es la hija menor de la familia, es una niña muy rebelde, ya van a ver, les va a sacar canas y que además empieza a estar como en el mundo oscuro de las redes porque es influencer, es una influencer muy famosa pero se empieza a meter un poco en el mundo oscuro, entonces van a sufrir, pero ojalá les guste mucho. Yo también quiero una amiga como Violeta, Dios mío, Violeta es la mejor amiga que todos hemos soñado por favor, Violeta hace todo por Ana, la ama por encima de todo, es una historia de amor de amigas hermosa. En ese primer capítulo todavía no la conocemos mucho, pero Genoveva es esa amiga que trata de que ella no se equivoque, que ella piense mejor las cosas, de apoyarla, de cuidarla, de protegerla, porque Violeta trata de llevarla por el camino de la locura y de la perdición como van a ver, Violeta la cuida y trata de que piense, sea un poquito más sensata, pero después de ya de algunos capítulos nos vamos a dar cuenta que eso no es posible. No les puedo contar nada de mi personaje porque sería un spoiler y yo no hago esas cosas. Es mentira, les voy a contar, mi personaje creo que es un personaje muy lindo, es un personaje muy bonito, ama a su mamá, se desvive por su mamá, va a ser un cómplice en todas las cosas y en todas las aventuras que va a empezar a emprender desde el inicio Ana. Es que no les puedo adelantar más, pero si les puedo adelantar que tiene un sueño grandísimo y va a luchar hasta el final por cumplir su sueño, les estoy hablando de Pedro. Si, en el primer capítulo no lo van a ver mucho, en los otros tampoco. No, es un personaje que al principio va a estar como de manera tangencial en la historia, pero después cuando se encuentre con su amor, se encuentre con la persona que le va a mover el corazoncito que desde hace mucho rato se lo está moviendo, pues ya yo creo que lo verán un poquito más. Ay, Oriana es una mujer maravillosa, de esas amigas del alma que todas quisiéramos tener. Es mejor amiga de Adelaida, de Magdalena, es decir, Laura Archbold y Camila Zarate. Y yo creo que le da ese toque dulce y luminoso a esa amistad. Y definitivamente eso, como que me ha hecho conectar como con lo lindo de la vida, como con la bondad, como con la ingenuidad y no siempre pasa eso, así que estoy muy contenta de poner ahí la ternurita. Y muy emocionada porque me encantó, quedé demasiado satisfecha con todo el trabajo que se ha hecho, porque se ha hecho con mucho amor, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. Todos le hemos puesto el alma, digamos, a cada personaje, a la historia y de verdad que eso se siente mucho en este primer capítulo. Y nada, estoy muy emocionada, muy, muy emocionada, de verdad. Lloré, lloré de la emoción de verlo porque de verdad como es muy lindo ver todo ese trabajo y todo como el camino que ha recorrido ahí reflejado en una pantalla de verdad que es demasiado, demasiado especial. Hola que tal, soy Andrés Toro y estamos viendo en este momento el primer capítulo de Ana de Nadie, una historia llena de amor, de espera, de intriga, de celos, de cachos, está llena de todo. Ustedes no se pueden perder Ana de Nadie en las noches de nuestra tele 9 y 30 de la noche aquí por el canal RCN, se van a conmover profundamente. No puedo contar mucho la historia de él porque siento que luego les termino contando toda la historia de la novela, pero sí es muy bonita, sé que se van a conectar, este personaje es hermoso, tiene un montón de historias por contar cada noche así que los invito a que se conecten.